Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo, de su mañana, acompañarnos el día de hoy con nosotros. Tenemos un taller muy interesante hoy en el Senado, en la Comisión del Distrito Federal y además yo diría muy oportuno, este seminario lo programamos desde hace algunos meses y ha tenido una feliz coincidencia que ocurre dentro de las semanas donde más debate ha habido sobre la reforma política de la Ciudad de México y donde parece que por fin se ha destrabado este proceso de negociación para hacer posible la reforma de la ciudad. Desde hace algún tiempo, pensando en las posibilidades que tenía nuestra ciudad de tener por primera vez autonomía, de que tuviera un congreso con plenas facultades como lo tienen el resto de las entidades federativas, nos dimos cuenta que la consecuencia inmediata iba a ser que necesitaríamos una constitución y la pregunta después es ¿y quién hace la constitución? ¿Cómo se hace una constitución? Pues ahí están los antecedentes históricos en nuestro país sobre las constituciones que hemos tenido, la constitución de las entidades federativas, nos pusimos a investigar cómo habían sido los procesos constituyentes, el último antecedente que tenemos en nuestro país que es la incorporación a la República de los territorios de Quintana Roo y de Baja California, que pasaron de ser territorios a ser territorios a ser entidades federativas y tuvieron congresos constituyentes a principios de los setentas. Pero la reflexión nos llevó más allá. ¿Cómo se hace una constitución en pleno signo 21, en la capital de la República, que siempre ha sido el motor de la democracia de este país, donde está la sociedad más participativa, más informada, mejor comunicada y donde el gran capital o el gran valor que tiene esta ciudad, pues además de tener históricamente muchas cosas en esta ciudad, como sus iglesias, sus lagos, sus bosques, toda esta riqueza, todo este patrimonio, lo más valioso que tiene es su gente. Entonces, ¿cómo construimos el gran documento histórico de la capital de la República, que nunca lo ha tenido? Hemos tenido que esperar cientos de años para que la ciudad tenga una constitución y nos va a tocar a nosotros hacerla. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo un método tradicional, como si fuera una ley más, que se mande un proyecto a la Asamblea Legislativa y los diputados la voten, la discutan. O hacemos, aprovechamos para tener un momento fundacional a la ciudad, que no le caería mal, que provoquemos un diálogo entre los ciudadanos de los distintos temas que nos interesan. Yo estoy seguro que todos los habitantes de la capital tienen algo que decir sobre algún tema, sobre la educación de sus hijos, sobre el medio ambiente, sobre la basura, sobre la representación política, sobre las libertades, sobre los distintos derechos políticos que tenemos. Yo estoy seguro que todos tenemos algo que decir y si todos tenemos algo que decir, ¿por qué no pensar en que todos seamos constituyentes? Y para eso, pues vivimos una realidad distinta ahora. Nos podemos comunicar entre todos. ¿Por qué si mantenemos comunicación con muchas personas, si incluso hay relaciones, romances, debates políticos y todo por las redes, pues por qué no hacer la Constitución a través de un modelo participativo, que use la tecnología que tenemos ahora, que aproveche la conectividad y que sea un vehículo para llegar a mucha más gente, no sólo los que utilizan los medios electrónicos, sino a todos aquellos que tengan algo que decir. Entonces, iniciamos la construcción de la plataforma Yo Constituyente, Wikiconstitución, en la Comisión del Distrito Federal, para empezar a preparar este proceso, para pedir que dentro de la reforma política de la ciudad se abra la posibilidad de que la Constitución sea el resultado de un proceso colaborativo. Y luego, cuando definimos esta idea y en el ánimo de no sentirnos solos o de que tal vez estábamos locos, pues nos pusimos a investigar qué estaba pasando en el resto del mundo. Nos pusimos a investigar qué esfuerzo había parecidos en este sentido, y nos encontramos experiencias maravillosas en Islandia, en Argentina, en Brasil, donde están haciendo la misma reflexión que nosotros. La representación política tradicional ya no es suficiente. La ciudadanía no se siente suficientemente representada en la forma tradicional que hemos decidido organizar nuestros sistemas políticos para tener esta representación. Y hay fenómenos, como el caso de México, donde hay una serie de reformas recientes que han sido aprobadas que tienen un descontento popular muy amplio, que no tienen el apoyo popular. Entonces, ahí es, digamos, evidente la crisis de representación política. Entonces, bueno, salimos a buscar experiencias en otros países y de eso se trata el seminario el día de hoy, de que arranquemos un proceso colaborativo usando la tecnología para empezar a sentar las bases de lo que va a ser la Constitución de la Ciudad de México. De eso se trata este taller. Pero quisimos también, para que todos tengamos una experiencia previa y para que hagamos de esto un aprendizaje, porque nunca ha ocurrido en el país y nunca ha ocurrido en el mundo, hay que decirlo, nunca han sido utilizadas las redes para hacer un proyecto tan ambicioso que pueda cambiar la vida de tantas personas como lo es una Constitución. Vamos a iniciar de manera colaborativa para hacer entre todos una ley que desde hace mucho tiempo dijimos que íbamos a hacer y que lo íbamos a hacer también de manera colaborativa, que es la ley de bienestar animal. Entonces, bueno, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, nos acompaña Pia Mancini. Ella es politóloga, directora ejecutiva de la Fundación Democracia en Red y cofundadora del Partido de la Red. Ella encabezó un esfuerzo en Argentina donde… Bueno, ella nos lo va a platicar mejor, nos lo platico yo. Bienvenida Pia. También nos acompaña Agustín Frisera, que es director de proyectos y de la Fundación Democracia en Red y cofundador del Partido de la Red, también en Argentina. Y nos acompaña también Guido Vilariño. Él es Hacker in Chief de la Fundación Democracia en Red y director de Democrayos. Entonces, los dejo, empezamos con Agustín. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero agradecer rápidamente a quienes nos acompañan. Invitamos a organizaciones civiles, a miembros de la sociedad civil, a quienes creemos que les va a interesar el tema de la Constitución de la Ciudad. Es una red que queremos ir ampliando cada vez más. Y también a quienes han participado muy activamente en la elaboración de la Ley de Bienestar Animal. Voy a mencionar muy rápido, nos acompaña Patricia Valadez, de ASPADEM, agrupaciones por los animalistas de México, Rafael Fonseca, del Grupo Guías, David Jiménez y María Eugenia Rubio, que son independientes, Jorge César, también Gama, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge César Gama, Diego de la Mora, de Fundar, Roberto de Caso Delgado, Director General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la Licea María Rosalba Fosado Cortés, Desarrollo Social y Recuperación de Valores AC, Yasmín Sánchez, del Movimiento Nacional de Autodefensas de la República, Juan Carlos Oñate, de Protección Nacional de Animales, y así voy a ir presentando a más personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Entonces, adelante Augusto, bienvenido. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias Mario por la cálida presentación, muchas gracias por la invitación, sobre todo, para nosotros es una enorme oportunidad poder presentar esto en una ciudad tan, tan interesante como México. Vamos a arrancar hablando de democracia. El título de este taller es Democracia en el siglo XXI, y vamos a tratar de enmarcarlo un poco, para ver qué es la democracia. Acá vemos que para Mafalda, la definición de democracia que le da el diccionario no es suficiente, o por lo menos no la conforma. Yo creo que la democracia tiene que ver con un estilo de vida, con un estilo de vida que permite, que nos permite, construir y reconstruir nuestro entorno. Construirlo y reconstruirlo incorporando la mirada de los otros. Sin embargo, la democracia también está compuesta por un sistema y por un conjunto de reglas. Un conjunto de reglas inventadas hace ya varios siglos, que se basan en este principio. Tenemos de un lado a los representantes, del otro lado a los representados. Y un puente que los une. Es la vitalidad de este puente, que este puente tenga movimiento de un lado hacia el otro, tenga comunicación de un lado hacia el otro, lo que va a definir la vitalidad de nuestra democracia. En la medida en que hay acuerdo entre un término y el otro, vamos a tener legitimidad de un lado y orden del otro. En la medida en que no haya acuerdo, habrá que usar la fuerza. Y eso provocará efectos, del lado de los representados, estrés social, del lado del sistema político, el uso del poder. ¿Dónde estamos hoy? El tiempo ha pasado, como decía, el sistema democrático que heredamos tiene más de tres siglos. Y hoy el mundo ha cambiado y es totalmente diferente. Hay nuevas dinámicas en la economía mundial y sobre todo nuevos patrones culturales que nos permiten vincularnos de manera distinta. Hay pluralidad de identidades del lado de los representados. En la sociedad civil somos cada vez más diferentes entre nosotros y eso es una suerte. Y el sistema político ha perdido las riendas y el control del destino político. Eso determina zonas grises de toma de decisión y sobre todo la ruptura de este puente. A esto es a lo que nos tenemos que enfrentar. A esto es a lo que nos tenemos necesariamente que enfrentar para rescatar a la política como una disciplina que pueda construir beneficios para todos los ciudadanos. Definitivamente tiene muchísimos efectos que este puente no funcione más. Tiene efectos sobre la clase política, tiene efectos sobre los ciudadanos. Los ciudadanos pensamos que no podemos cambiar nada. No podemos ni siquiera formular nuestras demandas de manera clara. La política ha mutado. La política es diferente. Mario decía que la representación está en crisis. Esto nos ha dado esta separación entre ciudadanos y políticos, entre representantes y representados, que la política significa para los políticos, valga la redundancia, una herramienta para imponer determinada cosa. Y los ciudadanos lo único que creemos que podemos hacer es ser solidarios con el otro. Sin embargo, ya se ha disuelto la idea de que podemos participar todos los días en la construcción de un espacio público. Estamos cada día más, esto es una tendencia global, refugiados sobre nuestras casas, sobre nuestro costado privado, y hemos abandonado en definitiva la idea de que podemos construir una comunidad. En este sentido y en este marco es donde aparece la participación ciudadana como un valor estratégico. La participación ciudadana no es cualquier cosa, sino que se refiere a técnicas, son técnicas, son dispositivos que tienen un objetivo, un objetivo que es claro, y que tiene que ver con reenganchar a los ciudadanos con las instituciones formales. A representantes y a representados, ese puente que se rompió, la participación ciudadana lo puede reconstruir. No todo es participación ciudadana. Un campeonato de fútbol, esto tengo unas discusiones largas con distintos políticos con los que me relaciono, sobre todo en la región. Algunos piensan que organizar un torneo de fútbol es favorecer, por ejemplo, es favorecer la participación ciudadana, organizar una colecta, y en realidad no es así. Un dispositivo de participación ciudadana sirve para comunicar a representantes y a representados para influir en las decisiones que toman los políticos. Y no es un sustituto del sistema que conocemos. Es algo que se agrega al sistema que conocemos. Entonces, en ese sentido, es una evolución. Es la evolución necesaria que el sistema democrático después de tres siglos de estar esencialmente igual, necesita. Y, por supuesto, tiene beneficios. Y hay que entenderlo así. Y los políticos tienen que entenderlo así. Desde el punto de vista social, un dispositivo exitoso de participación ciudadana aumenta la cooperación entre los ciudadanos. Y eso es bueno. Da nuevas capacidades a la ciudadanía. Y, sobre todo, a la ciudadanía organizada en la sociedad civil, a las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Hacerlas participar, escucharlas, las energiza y, definitivamente, incentiva la creación de nuevas organizaciones en la sociedad civil. Desde el punto de vista de la gestión, muchos municipios desfinanciados, en la medida en que hacen dispositivos de participación ciudadana exitosos, logran sus objetivos porque movilizan los propios recursos que tiene la sociedad civil. Y no me refiero, por supuesto, a recursos económicos solamente, sino también simbólicos, sino también de relaciones. Un buen dispositivo de participación ciudadana puede hacer lo que al político no se le pueda ocurrir. Porque entre todos tenemos mucha más creatividad. A veces, sobrecargamos a nuestros políticos y les pedimos una genialidad que no tienen. Bueno, pidámosles que busquen entre nosotros la genialidad que puede surgir. Nuevos caminos. Somos ciudadanos distintos entre nosotros, distintos a lo que éramos hace dos siglos. Tenemos acceso a muchísima más información. En la medida en que participamos todos y nos ponemos de acuerdo, incluso quienes en principio estaban en desacuerdo, logramos conectarnos. Y si vamos hacia un rumbo, ese rumbo se sostiene. Un dispositivo de participación ciudadana logra que una política pública sea posible. Ayuda a que sea posible. Y desde el punto de vista político, que no es para nada menor, tiene que ver con incrementar la representación democrática. Si somos demócratas, tenemos que escuchar a los que hoy no tienen voz. Si somos demócratas, tenemos que ser transparentes. Si somos demócratas, tenemos que rendir cuenta. Podría ponerme enciclopedista y repasar los más de 200 casos que he estudiado en la región, en América Latina y en Europa. Pero no los voy a aburrir, con una catarata de casos que no tienen ningún sentido, sino que les voy a presentar algunas de mis conclusiones. ¿Cómo se diseña un buen dispositivo participativo? Nosotros nos dedicamos al diseño de dispositivos online. Sin embargo, no están aislados de los offline. Nuestra vida es real, aunque estemos en el ámbito digital o presencialmente como estamos hoy. Y todo tipo de dispositivo participativo debe respetar estos seis criterios. En primer lugar, muy importante, educar. Uno piensa que habitualmente si se participa, si lo convocan a participar, las personas van para imponer un punto de vista. Quiero que pase determinada cosa, voy a ir a participar para lograrlo. Sin embargo, muchísimos estudios y la experiencia demuestran que un alto número de personas lo que en realidad quieren es aprender algo nuevo. Es aprender algo nuevo. Y funciona aún mejor cuando no lo enseña quien está con el micrófono, en este caso, quien habla, sino cuando lo pueden aprender en el comentario que están haciendo por ahí atrás. Aprender de ustedes mismos. un dispositivo participativo debe educar. Debe estar anclado a la vida cotidiana. Si nosotros nos vamos a las grandes esferas de la gran política, no podremos apropiarnos de un dispositivo que al fin y al cabo está pensado para los ciudadanos. Entonces, es labor de quien lo diseña tratar de establecer relaciones, tratar de explicar qué es lo que va a pasar si se toma la decisión A, qué es lo que va a pasar si se toma la decisión B. Muy importante. Si todos los que participamos somos iguales, no tendremos un buen dispositivo participativo. Entonces, distintas clases sociales, distintos tipos de personas, conectándose en reglas pensadas para reducir la simetría de poder. Un dispositivo participativo exitoso es el que logra darle voz a todos. Logra que todos se expresen. Una gran falencia de la clase política. Y yo me siento parte, o sea que también lo puedo hacer como autocrítica, quizá lo esté haciendo en este momento. Hay que hablar de los aspectos políticos y no de los técnicos. Si vamos a un dispositivo participativo donde nos van a explicar el recorrido de la comisión de presupuesto, no va a ser tan efectivo como si nos convocan a ver cómo gastamos nuestro dinero. la política por sobre la técnica. Convocar en su justa medida. La variable tiempo, hay que tener en cuenta el tiempo del ciudadano. Si nosotros generamos procesos en donde hay convocatorias, tres convocatorias por semana, lo más probable es que dos semanas después no quede nadie. Por eso nosotros también nos basamos en dispositivos online, para que el ciudadano pueda expresarse en su casa, en sus momentos libres, en cualquier momento. el último y el más difícil. Si nosotros no logramos convertir en leyes, legislar sobre los procesos participativos, reducimos su potencia. Esto tiene una enorme complejidad porque muchos de ellos son experimentales, pero tenemos que hacer el gran, gran esfuerzo de poder legislarlos. Después, en tal caso, si tenemos tiempo en el café, les puedo contar lo que estamos haciendo en Ciudad de Buenos Aires para tratar de que nuestro dispositivo online, nuestro dispositivo digital, sea ley en Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde funciona? ¿Sobre qué tema funciona mejor la participación ciudadana? Los cambios en nuestras ciudades. Nosotros vivimos en ciudades, nosotros recorremos nuestras plazas y las conocemos mucho mejor que nadie. Conozco mejor la estación de metro que me trajo hasta aquí, si vivimos en la Ciudad de México, por supuesto, que quienes legislan sobre ella. Entonces, quienes legislan sobre ella nos tienen que escuchar. Este es el caso de la Villa 31 en Buenos Aires, al lado de uno de los barrios más ricos de la Ciudad de Buenos Aires. Se planteó un proceso participativo en el que tuve la suerte de participar para urbanizar toda esta área. Fue un proceso que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires, pero que luego, desde la legislatura y la comisión de vivienda, se le dio gran peso. Empezó en las aulas universitarias, terminó en el barrio, con las personas opinando qué tipo de espacios querían, qué plazas querían, cómo refuncionalizar sobre todo la parte de abajo de la autopista. Llegamos a hermosos planos y procesos que el sistema político descartó. Si el sistema político nos invita a opinar y después no toma en cuenta nuestras opiniones, es lo peor que puede pasar. Porque entonces toda esta retórica de la participación se volverá una farsa protocolar. Y aquellos ciudadanos que participaron y que se esforzaron, pusieron muchísimo tiempo para hacer mapas muy complejos, una discusión muy compleja. Estaban muy decepcionados. Los tres rasgos típicos de las farsas protocolares son estos que están listados ahí. No basta un buen diseño participativo. Si no tenemos voluntad política, no tenemos casi nada. Lo que puede pasar es que grupos de interés puedan forzar la decisión detrás de escena. Y lo peor que puede pasar es que nuestros políticos nos desconfíen de las capacidades ciudadanas. Otros grandes dispositivos participativos que funcionan son los que tienen que ver con presupuesto, el presupuesto participativo. No solo tiene que ver con abrir las puertas de la participación a las personas, sino con también habilitar la posibilidad de que decían cómo se gasta el dinero que se recado en sus impuestos. Hacia lo que tenemos que marchar y con esto voy a concluir. Es hacia la ciudadanización de la política. No nos alcanza la politización del ciudadano. El político debe salir a reconstruir el puente, debe salir a buscar al ciudadano para redefinir la política en nuestras sociedades. Y esto significa inventar herramientas. Inventar herramientas casi como juegos. Herramientas que combinen a los ciudadanos con los representantes. Que se desarrollen en espacios públicos. Que impliquen deliberación y discusión y no solo votaciones. Que sean procesos constantes, casi permanentes. Que sirvan para legitimar el uso de los recursos públicos. Y que se autorregulen. Que puedan institucionalizarse y definir sus propias reglas. Por supuesto, el proceso es muy ambicioso. Por supuesto, en el camino nos equivocaremos muchas veces. Por supuesto, requerirá muchos esfuerzos. Allá atrás, les digo que no sé si quieran participar, pero vamos a entrar a una etapa de preguntas y respuestas ya que acabemos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mario. Decía que el camino que debemos recorrer es complejo, pero que no nos queda otra. Ayer, en muchos de los encuentros, como uno viene de Buenos Aires, camina en Buenos Aires, vive en Buenos Aires, me recordaban de Gustavo Cerati. Y uno siempre tiene presentes sus palabras en la ciudad de la furia. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Lo que siempre le digo a los políticos de Buenos Aires es que en la medida en que sepan más de nosotros, la furia puede bajar. Muchas gracias por la atención. Aplausos. 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 Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la atención y por escucharnos y sobre todo a Mario por la invitación. Buenísima tu presentación, Aus. Súper interesante. Lo que a mí me gustaría hacer ahora es contarles qué es lo que hicimos nosotros en Buenos Aires, en Argentina, a partir de estas ideas que Agustín nos trae, de esta teoría sobre cómo tendríamos que empezara a generar espacios nuevos de participación ciudadana. Y nosotros cuando con Agustín y Ido y el resto del equipo empezamos a decir que lo que nosotros queríamos hacer era innovar en donde nadie estaba innovando todavía, en el sistema político, creo que lo más liviano que nos dijeron era que estábamos locos. Pero no era que nos decían que estábamos locos porque queríamos participar en política, sino nos decían que estábamos locos porque a nadie más le importaba. O sea, ¿para qué se van a meter si total la gente no quiere participar? Si a nadie le importa. ¿Para qué se van a poner la cara a ustedes por un proceso político si en el fondo a la gente no le importa nada? La verdad es que a nosotros nos molestaba muchísimo esa idea. Nosotros no creemos que el ciudadano es naturalmente apático. Entonces empezamos a mirar un poco alrededor qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué de repente como ciudadanos nos habíamos convertido en apáticos, en descreídos de este sistema? Y la verdad es que lo que estábamos viendo era verdad. Si ustedes encuentran algún miembro de un partido político, un afiliado de un partido político que tenga 18 años, creo que les podemos dar un premio. Es bastante difícil. Cada vez menos gente participa en elecciones. La cantidad de asistencia a votación baja muchísimo. Pero al mismo tiempo, en todos lados nos encontrábamos con esto. Manifestaciones en las calles. Hay gente protestando en las calles. En Brasil, acá en México, en Argentina, en Chile, en España, en Italia. Gente protestando en las calles. Son todas democracias. Son todos países en donde nosotros como ciudadanos de esos países podemos votar. Pero sin embargo, sentimos la necesidad de salir a tomar la calle para poder expresar nuestras demandas. para poder tratar de que el sistema político nos escuche. Entonces, frente a esto, nosotros nos planteamos si realmente somos apáticos. En realidad es el sistema que tenemos el que está generando esa apatía, el que está generando este ruido. Bueno, veamos un poco cuáles son las características de este sistema. Es un sistema que está basado en una tecnología de la información que tiene 600 años. En la imprenta. Nuestra democracia representativa, la democracia que tenemos, es un sistema que estaba diseñado para un momento en donde nosotros como ciudadanos no podíamos participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones. Vivíamos a kilómetros de distancia de los centros en donde se tomaban las decisiones. Y sobre todo, tampoco teníamos el acceso a la información necesaria para poder participar de esas discusiones. Entonces, el mejor diseño que se pudo pensar es un diseño en donde unos pocos toman decisiones en nombre de unos muchos. Y esos muchos participan una vez cada dos, tres, cuatro años. Esa es nuestra única relación con el sistema político. Y entonces, este sistema que se armó, que es la democracia representativa como la conocemos hoy, es la misma que tenemos hoy en día. Es el mismo sistema. Pero sin embargo, la sociedad se transformó absolutamente en las manos de las nuevas tecnologías. Ustedes piensen cómo el acceso a la tecnología cambió la manera en que nos comunicamos, cambió la manera en que nos relacionamos unos con otros. Nosotros hoy podemos, tenemos acceso prácticamente irrestricto a cualquier tipo de información. Además, el problema que tenemos es que tenemos una abundancia de información tal que no sabemos cómo organizarla. No sabemos cómo filtrar la cantidad de información que nos llega día a día. Nosotros hoy podemos participar remotamente desde nuestros dispositivos, desde nuestras casas, de cualquier conversación global. Incluso podemos, si queremos, estudiar online un curso de una universidad que jamás vamos a conocer. Yo trabajaba con Sara, que no nos acompaña hoy, que trabaja con el senador, hace meses preparando esto y nunca nos vimos la cara. Nos conocimos ayer acá en México. Entonces, mientras nosotros podemos hacer todo eso, ¿no les parece que tiene muy poco sentido que no les podemos decir a nuestro legislador si queremos o no enrejar una plaza? ¿Sí? ¿A qué horario queremos que cierre el subte? ¿Qué queremos hacer con los animales sueltos en la ciudad? No podemos. ¿Por qué? Porque hay una desincronización tal entre el sistema político y la sociedad que directamente no nos hablamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear esos puentes. ¿Sí? Hoy vivimos en un mundo en donde 1.200 millones de personas, la primera pregunta con la cual se encuentran todos los días es la de su Facebook. ¿Y vos en qué estás pensando hoy? ¿No? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es tu estado? Todo el tiempo. Nos preguntan sobre nosotros, sobre nuestras expectativas, sobre nuestras demandas, sobre nuestras frustraciones, sobre nuestras ganas. Todos. No es el sistema político. El sistema político insiste en consultarnos una vez cada dos o tres años. Para el sistema político nosotros somos únicamente receptores pasivos de un monólogo. Pero socialmente vivimos inmersos en conversaciones que son de muchos a muchos. Entonces, me parece que tiene sentido que este sistema solamente produzca ruido o produzca silencio. porque no es capaz, no está siendo capaz de producir nada más. A mí hay un... Nosotros trabajamos mucho con dispositivos de participación online. Y hay un otro lugar común que la verdad es que a mí me molesta muchísimo. Y es esta idea de no, pero la gente no entiende de qué van a opinar. La tecnología los excluye. Entonces, yo digo, hagamos una prueba. Leamos un proyecto de ley cualquiera y veamos si es la tecnología la que nos excluye o es el lenguaje que nuestro sistema político usa. Entonces, si me permiten, les leo. Desafectese del distrito de zonificación urbanización futura UF del código de planeamiento urbano a las fracciones C y H de la manzana 75A sección 92 y conscripción 1 y afectese a distrito u urbanización determinada del código de planeamiento urbano número correlativo. Salvo el senador. ¿Quién levanta la mano y me dice de qué se trata esto? Ni idea. Ni idea. Es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que nosotros no entendamos. Es una trampa. Si nosotros pretendemos que los ciudadanos sean abogados para poder entender las leyes que regulan su vida, no van a participar nunca. Entonces, no es que los ciudadanos son apáticos. El sistema político nos está volviendo apáticos. Entonces, frente a esto, yo creo que la mejor pregunta que nos podemos estar haciendo es ¿cuál es la democracia de la era de Internet? Si la sociedad se transformó, si cambió cómo nos relacionamos, cambió las herramientas que tenemos para participar, cambió la manera en la que ocupamos espacios, en la que nos comunicamos, bueno, ¿cómo tiene que cambiar la democracia? ¿Cuál es el acuerdo institucional para una sociedad del siglo XXI? Para una sociedad que se está organizando cada vez más en red. Bueno, yo no tengo la respuesta. Creo que nadie la tenga todavía. Pero me parece que lo interesante que estamos proponiendo acá es que estamos empezando a proponer un camino, a realizar algunos experimentos, a testear algunas maneras de organizarse. Y frente a esta pregunta nosotros el enfoque que tenemos, el enfoque que le empezamos a dar es desarrollar y diseñar una plataforma digital que pudiera convertirse entre ese puente entre el sistema político y la ciudadanía que le permita a los ciudadanos participar desde su cotidianeidad. Si el lenguaje del sistema es complicado, bueno, podríamos usar la tecnología para hacerlo más fácil. Si los costos de participar son caros, si para poder participar de una audiencia pública tenemos que venirnos acá a las 3 de la tarde un martes, por ejemplo. Bueno, podríamos tratar de hacerlo más fácil con la tecnología. Entonces desarrollamos esta plataforma que se llama Democracia OS es una plataforma de código libre Guido en esa esquina es el desarrollador de esta plataforma así que preguntas técnicas ya saben a dónde dirigirlas. Que nosotros lo que esperamos es que se convirtiera en un espacio primero para poder informarnos porque si no nos informamos no vamos a poder decidir jamás. entonces lo primero que hacemos es que cada proyecto de ley que ingresa a nuestra asamblea a nuestra legislatura a la ciudad de Buenos Aires inmediatamente la traducimos y la explicamos en esta plataforma en español simple. Ese proyecto que les leí recién significa que van a cambiar la zonificación de una manzana para poder construir ahí un shopping. Ah bueno entonces si nos enteramos ahí cambia la cosa si yo supiera que van a hacer un shopping en la esquina de mi casa una plaza yo diría bueno yo por ahí algo tengo para decir pero si no me entero no tengo nada para decir nunca entonces lo primero que tenemos que hacernos es informarnos pero solamente el acceso a la información no va a producir cambios sociales ¿sí? Lo que realmente va a producir un cambio social es cuando nosotros nos organicemos a partir de esa información entonces lo segundo que podés hacer en esta plataforma es discutir ¿qué queremos hacer con esta información? ¿estamos de acuerdo con este proyecto? ¿le queremos agregar algo? no desde nuestra experiencia de caminar cada día esta ciudad tenemos algo para aportar ¿qué podemos aportar? entonces en esta plataforma lo podés hacer podés debatir con todo el resto de los ciudadanos sobre esos proyectos de ley y esto para nosotros es fundamental porque para nosotros la democracia no es sumar preferencias una arriba de la otra la democracia significa retomar el debate público como uno de los valores fundamentales para nosotros la democracia es poder persuadir y ser persuadidos es poder generar consenso tanto como obtener un canal efectivo a donde demostrar que nosotros no estamos de acuerdo y que alguien nos escuche y en última instancia podés votar ¿cómo querés que vote tu representante? nosotros cuando lanzamos esta plataforma el año pasado justo apenas la lanzamos ingresó este proyecto en la legislatura para construir el shopping más grande de América Latina en el medio de la ciudad de Buenos Aires los vecinos estaban enfurecidos y en muy poco tiempo tuvimos casi mil personas votando fuertemente en contra de este proyecto en esta plataforma para nosotros era muy fácil después decir así votaron en esta plataforma y compararlo con cómo hubieran votado los legisladores y digo hubieran votado porque por suerte ese proyecto se terminó cajoneando y ni siquiera se llegó a votar ahora nosotros lo que buscamos es generar un puente y para generar un puente tiene que haber alguien del otro lado entonces no solamente es generar la tecnología sino es poder generar los conectores en el sistema político que puedan tomar toda esta inteligencia colectiva y hacer algo con ella y los conectores naturales en nuestras sociedades democráticas son los partidos políticos son aquellas organizaciones que tienen la capacidad de tomar esta inteligencia colectiva este conocimiento distribuido en la social y llevarlo directamente al sistema político nosotros no tuvimos tanta suerte de tener un senador interesado en testear estos proyectos cuando le ofrecimos esta plataforma en Buenos Aires a los partidos tradicionales bueno no nos fue del todo bien nos trataron de ingenuos eso fue lo más leve que nos han dicho y nos mandaron a jugar afuera con los chicos y entonces lo que hicimos fue decidir hacerlo nosotros y fundamos en agosto del año pasado un partido político que se llama el partido de la red y dando un tremendo salto de fe nos presentamos a elecciones el año pasado para diputados porteños con una idea nuestros legisladores si llegábamos a tener una banca vamos a votar siempre de acuerdo a lo que los ciudadanos definían en esta plataforma digital cada proyecto de ley lo íbamos a votar en conjunto con aquellos que íbamos a afectar directamente por ese proyecto de ley junto con los ciudadanos bueno fue una movida bastante disruptiva e innovadora y la verdad es que para un partido que tenía dos meses de vida dos meses de vida nos fue súper bien sacamos el 1,2% de los votos son 22.000 votos muchísimas voluntades en la ciudad de Buenos Aires y si bien no nos alcanzó para obtener una banca si pudimos ser parte de la conversación y nos sentamos en la mesa a discutir con nuestros representantes sobre cómo íbamos a hacer para abrir nuevos espacios de participación ciudadana y eso lo logramos solamente porque nosotros entendimos que teníamos que jugar con las reglas del juego y teníamos que hacer nosotros ese camino de armar un partido político y presentarnos elecciones y hace muy poquito firmamos con el Congreso un proyecto para que se discutan en nuestra plataforma para que el Congreso discuta institucionalmente en esta plataforma tres proyectos de ley dos leyes sobre espacio público y una sobre transporte urbano ahora claramente nuestros representantes no están diciendo bueno si nosotros votamos de acuerdo a lo que la ciudadanía quiera pero si están diciendo me parece que tenemos que empezar a entender cómo hacemos para atraer nuestra democracia al siglo XXI cómo hacemos para abrir nuevos espacios de participación que tengan realmente impacto en el sistema político y entonces buscando otros conectores en otros países del mundo porque empezamos a trabajar con Mario esta idea de cómo hacíamos para pensar acá en la Ciudad de México un espacio de participación real y concreto para toda la ciudadanía en el proceso por ahí del documento más importante para una ciudad que es su constitución así que encantada de estar acá encarando este proceso y bueno yo con esto quería cerrar y decirles que sí que probablemente estemos locos pero como dice el físico danés Niels Bohr estamos todos de acuerdo que nuestra teoría es una locura pero la opinión que nos divide aún es si es lo suficientemente loca como para ser correcta y eso creo que es lo que estamos tratando de ver hoy muchas gracias Gracias Guido No, no creo que seguimos o sea que seguimos con con las teorías que les contaron Ok Bueno muchas gracias y muchas felicidades a Agustín y a Pía por la presentación que nos han dado yo creo que nunca se ha analizado la evolución de los sistemas políticos a partir de las posibilidades de participación que da la información me parece que es un punto de vista muy novedoso de poner en cuestionamiento los modelos de representación política a partir de las posibilidades reales de intercambio de información y de participación bueno vamos a este vamos a hacer una dinámica muy rápida para empezar a pensar de manera conjunta qué temas debería abordar una constitución en la Ciudad de México y para tener digamos como un gran menú que nos permita ir desarrollando temas y lo que vamos a hacer a partir de ahora es que vamos a ir buscando a los distintos grupos en la sociedad civil que tienen alguna agenda en específica porque la idea es que redactemos entre todos que tengamos foros para ir redactando todos y cada uno de los artículos de la constitución que queremos para nuestra ciudad entonces bueno hoy vamos a hacer un ejercicio muy rápido de cuáles son las prioridades cuáles deberían ser las prioridades para empezar a subir material en esta plataforma de Yo Constituyente Wikiconstitución y entonces podamos empezar a tener un diálogo también déjenme decirles que la segunda parte de este taller vamos a hacer ya un ejercicio práctico que está montado en la plataforma de democracia en red esta alianza que tenemos con esta fundación ya ellos nos hicieron el favor de prestarnos su tecnología para montar en esta tecnología la ley de protección animal y que a partir de la semana que entra liberemos este sitio y se empiece a recibir de manera colaborativa opiniones sobre la ley pero esa es la segunda parte del taller pero antes de que empecemos el ejercicio sobre la construcción de la ciudad quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta o quisiera decir algo respecto a las participaciones que hemos tenido de Agustín y de Pía no sé si hay preguntas levanten su mano de la coordinadora por la reforma política del sitio federal buenos días a todos los presentes buenos días senador una pregunta una duda que me surge es en lo particular me interesa mucho el tema de la participación con nuevas tecnologías pero voy a resumir mi cuestionamiento en lo siguiente en los siguientes dos conceptos Agora y Liquid Feedback para los que no lo conozcan por ejemplo Liquid Feedback y el Agora son dos plataformas que están funcionando ya desde hace rato en el resto del mundo el Liquid Feedback le dio dos diputados al partido pirata en Europa en la Unión Europea es una no se ha logrado echar a andar en México tal vez el esfuerzo pudiera ser por ahí también sumar lo más posible porque tiene participaciones de todos lados la segunda es el Agora que funciona muy bien en países de habla hispana España en Argentina Colombia varios más países en eso se resumiría un poco cuál es la diferencia de la plataforma con respecto a Agora y a Liquid Feedback gracias bueno gracias por tu pregunta no sé si quiero volverme demasiado técnica Liquid Feedback que es una plataforma que está en alemán con lo cual la vemos como compleja su uso acá en Ciudad de México y con respecto a Agora es una muy buena plataforma lo que nosotros creemos es que los desafíos que nosotros tenemos por delante no son técnicos no son tecnológicos sino que son culturales lo que nosotros tratamos de hacer es hacer proponer el proceso más fácil y más intuitivo para poder participar creo que tenemos que romper con una historia de poca participación cívica de pocos espacios vivimos escuchando que no podemos participar vivimos escuchando que la gente no sabe que no puede opinar entonces lo que nosotros tratamos de hacer es de romper con años de eso creando una manera muy muy fácil intuitiva y muy simple para que la mayor cantidad de gente posible pueda participar aquellos con conocimiento técnico y aquellos sin conocimiento técnico ¿alguna otra pregunta? bueno pues felicitarlos realmente porque es muy difícil trabajar en esto de las políticas públicas yo he estado inmersa en esto más de 10 años y llegué totalmente a la apatía ¿para qué voy? si mi voz realmente no es escuchada y finalmente los políticos deciden ellos mismos lo que más les beneficia entonces realmente los felicito porque yo entro con ustedes dentro de su locura creo que es una buena propuesta creo que somos muchas sí, sí, sí el senador Mario tiene muy buenas propuestas nuevas que realmente estamos en participación ciudadana pues muchísimas gracias y nos unimos genial cuando los locos seamos muchos los locos serán nosotros ¿alguien más? buenos días a todos ¿cuál es la experiencia en el ámbito o el antecedente jurídico que tuvieron ustedes que navegar para llegar a los votos que llegaron que fue muy interesante ¿en el jurídico? ajá ¿querés arrastrar? no sé a qué te refieres con jurídico al armado del partido nosotros seguimos el camino que sigue en Ciudad de Buenos Aires según la ley de partidos políticos cualquier agrupación es decir tuvimos que conseguir para Ciudad de Buenos Aires 4.000 voluntades que nos permitan constituirnos como tales y después tuvimos que hacer todas las presentaciones frente a la justicia electoral y ahora estamos buscando 4.000 más todo con una tecnología ya pasada ¿no? todo con fichas por triplicado manuales etcétera bueno nuestra idea a partir de lo novedosa que es ha tenido muchísima difusión en Ciudad de Buenos Aires creemos que vamos a conseguir el objetivo de estas 4.000 voluntades y nos constituiremos formalmente como un partido como cualquier otro y si te referís al aspecto que a veces se confunde con democracia directa nosotros no proponemos democracia directa nosotros proponemos un nuevo tipo de relación entre representantes y representados y en este caso el representante del partido de la red usaría sus facultades jurídicas para poder presentar en este caso el proyecto que los ciudadanos quieran respetando el pacto electoral con los ciudadanos entonces usaría y no me quiero poner yo técnico jurídico usaría su iniciativa cedería su iniciativa parlamentaria a los ciudadanos y después usaría sus prerrogativas para representarlos ¿alguna otra? Gracias buenos días Mario una vez más muchas gracias soy Juan Carlos Cañete director de Protector Nacional de Animales y recientemente de hecho septiembre del año pasado gracias justamente al apoyo de Mario logramos sumar a 100 organizaciones civiles en todo el país de protección de los animales cosa que fue de verdad realmente difícil y justamente parte de lo que describen en su presentación fue lo que nos sucedió nos reunimos una vez convocamos vino gente de todo el país la segunda vez vino menos gente y llega un momento en donde la gente dice yo no puedo estar yendo a la ciudad de México a cada rato entonces mi pregunta va en ese sentido doble una es ¿qué sigue después? ahorita yo imagino que durante un inicio será algo offline un trabajo offline y después estará esto arriba ¿qué sigue después? es decir ¿qué métodos de vinculación y de ahora sigue de convivencia real y efectiva entre organizaciones o entre miembros tienen concebido tienen proyectado o ya ejercen ahorita actualmente en su vida? es una muy buena pregunta es por eso creo que lo interesante es o lo fundamental es encontrar esos conectores con el sistema político porque ustedes juntan a las organizaciones por ahí se juntan en 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 mesas redondas en todo México después lo pasamos una plataforma digital como vamos a ver ahora después del del café en donde le podemos permitir a muchísima más gente que se sume gente que a lo mejor no tiene tiempo o los medios para irse físicamente hasta esas reuniones y una vez que esa voluntad popular se puede expresar y abrimos un espacio de debate y abrimos un espacio para masificar la participación de alguna manera bueno después entran los conectores con el sistema que llevan esa voluntad y la institucionalizan la convierten en proyecto de ley y la presentan en este caso en el espacio legislativo no sé si sabes a lo que te referías un poco es se da ese parque de abarco de una ley pero se queda en un mundo de gente comunicar que es un poco lo que lo que me sorprende es evidentemente pues si echando mano de estos recursos este el hecho de que de verdad tú lo dijiste la persona el hecho de que desde el primer día que tocamos la puerta en la oficina del senador Mario Delgado se nos abrió se nos apoyó incondicionalmente es algo que las demás organizaciones rápidamente lograron apreciar sintieron ese agradecimiento esa empatía se empezaron a sumar gente es decir ese factor que a ustedes les está faltando que es ese tipo de vínculo afortunadamente nosotros tenemos un panorama totalmente distinto entonces empieza a crecer claro nuestro primer objetivo como activistas es contar con un marco jurídico que nos permita ayudar a los animales pero después esto se convierte en una cosa que digo yo bueno y que sigue estamos en una plataforma comunicados cientos de miles de gente de todo el país con una inquietud en particular ¿cómo lo consiguen ustedes el siguiente paso es decir el partido de la red 2.0 yo creo que el siguiente paso es tratar de generar un espacio en donde todas esas organizaciones puedan generar ellas mismas proyectos e ideas digamos el primer enfoque siempre es de arriba para abajo tenemos este proyecto ¿por qué no lo votamos? y me parece que el segundo paso es generar un espacio en donde todas esas organizaciones puedan colaborativamente generar de abajo hacia arriba esas propuestas y esos proyectos de ley para poder vehiculizar y canalizar nuevas inquietudes que surgen después de que una ley por ejemplo es presentada si es lo que como le respondiste es lo que yo pensé bueno la plataforma ya existe ya está configurada ya hay un un marco digamos entonces lo que corresponde lo que sigue es que nosotros como participantes de abajo digamos la parte receptiva nosotros los tenemos que mantener ubicados informados y actuantes ahorita vamos a poder trabajar sobre un objetivo se saca ese objetivo o se le sigue dando seguimiento y se puede participar en otros aspectos la dinámica va a ser eso dinámica en una oportunidad en un objetivo y además el cambio de la herramienta escala en términos de números por ejemplo el caso de una iniciativa una iniciativa popular en buenos aires uno tiene que juntar 40.000 firmas físicas o sea uno tiene determinada capacidad las organizaciones de la sociedad civil no suelen tener un amplio despliegue en el territorio entonces se arman mesas en esquinas que pueden conseguir una determinada cantidad de firmas con un enorme esfuerzo bueno aprovechemos la amplificación de las nuevas tecnologías entonces si dicen el tema del bienestar y la protección de los animales no le interesa a tanta gente bueno ahí tienen ustedes la red para demostrar que son un montón y si demuestran que son un montón seguramente la clase política que en principio resiste a tomar este tipo de iniciativas verá que hay mucha gente por detrás y lo que suele pasar cuando hay mucha gente por detrás de algo es que la clase política por su propia conveniencia abraza ese objetivo yo quisiera agregar algo me parece que hay dos dos momentos una que digamos hagamos un proyecto común alguna idea en torno por ejemplo la que nos agrupó en torno al tema de los de los animales que en una primera instancia fue tratar de evitar el impuesto que se puso el año pasado pero justamente viendo esa convocatoria que se había logrado esa vinculación de muchas organizaciones y muchas personas a lo largo del país dijimos bueno lo que sigue es plantearnos algo más ambicioso que es solo algo coyuntural vamos a algo mucho más importante que es deseable con la ley de bienestar animal pero y esto bueno lo vamos a lograr vamos a lograr de manera colaborativa hacer una ley que todos nos sintamos cómodos con el proyecto pero después viene la parte de la influencia política y ahí recupero algo que decía Pia pues no basta la tecnología porque pues va a estar ahí la plataforma y además va a tener un contenido muy bueno el resto tiene que ser un esfuerzo para que si hicimos entre todos el proyecto tengamos la responsabilidad de que nuestras organizaciones se activen y si tengan se vuelvan visibles para que entonces la clase política perciba que ahí hay un nicho de gente interesada en este tema y que además hay una ley entonces que sería muy rentable políticamente que se abriera como parte de la agenda pero esa posibilidad de influencia tiene que ver mucho con detonar la participación entonces digamos el aprendizaje aquí es que logremos tener una comunicación efectiva lo que nos decía también Agustín de que podamos traducir las leyes para decirle a la gente exactamente cómo va a cambiar su vida o cómo va a cambiar el tema sobre el que trata la ley y entonces si la posibilidad de participación se multiplique y que no quede nada más como un tema de especialización lo vamos a ver en la segunda parte de este taller pero yo creo que todas las organizaciones que están interesadas en el tema de los animales tienen muy claros sus conceptos respecto a qué significa el bienestar animal y qué quisieran tener o cómo quisieran que fueran tratados los animales en nuestra sociedad cómo lo representamos ya en la ley bueno esa será tarea de los abogados pero la discusión no tiene por qué ser en los términos de un lenguaje como el que nos acaba de demostrar PIA sino puede ser en el lenguaje que nosotros usamos para definir nuestros conceptos y valores respecto al tema de los animales entonces yo veo como esos dos momentos uno que podamos construir en tema de contenidos un debate que nos dé como resultado un producto colectivo y la segunda pues llamar a que haya la suficiente visibilidad suficiente activismo de la red para que entonces sí podamos tener influencia política además de todo lo que se pueda sumar directamente con no sé aquí en el caso del Senado con distintos senadores sí que haya una masa detrás a la que le vamos a pedir pues una participación mínima que es la que puede tener a través de la red o como se apoya cualquier otra iniciativa para que entonces sí se vea como una una masa crítica que lleve a cambiar la agenda política y se tenga poder de influencia ha ocurrido en otros casos acaba hace poco como se comentaba comentaba yo con un diputado que es muy joven George Jackson chileno que fue uno de los líderes de todos estos movimientos estudiantiles que hubo en Chile hace un par de años muy joven una de las estructuras más sólidas del sistema político chileno es el tema de la financiación y nunca los partidos por su propia conveniencia pues nunca hablaban del tema de la financiación entonces George yo digo bueno si queremos transparencia si queremos que el sistema político sea más saludable por decirlo de alguna manera pues tenemos tiene que haber transparencia en el tema de la financiación entonces por supuesto que de la política tradicional no puede venir ese tipo de iniciativas y él es un diputado porque se pudo meter dentro de la agenda del congreso en Chile pues fue porque logró articular detrás de él una masa muy importante a través de las redes que dijeron si queremos que ese tema se discuta ya sabemos que no les conviene a los partidos políticos tradicionales pero si queremos que ese tema se discuta y el poder de las redes logró meterse a la agenda directa en Chile entonces esa es nuestra aspiración es digamos lo que queremos iniciar aquí a ver la ley de bienestar animal está dentro de la agenda del Senado pues no está no lo está y es un tema no nuevo lleva muchísimos años y hay proyectos y iniciativas llevan muchos años y ha habido mucha organización al respecto pero no cambia entonces el reto nuestro es primero que nos pongamos de acuerdo en qué queremos y segundo que organicemos a nuestras gentes que logremos entusiasmar a muchas personas para así lograr un poder real en la agenda y que sí se ponga por fin aquí en el Senado como uno de los temas prioritarios Mi nombre es Patricia Valadez y yo represento a Pazden agrupamos a 98 protectoras en todo el país estamos presentes en casi todos los estados de la República y en nuestra opinión este tema de bienestar y de protección animal si ustedes se han sentido como locos nosotros desafortunadamente nos hemos sentido poco menos que insignificantes las autoridades ha sido muy difícil establecer un vínculo con ellas este que se nos logra escuchar lo que queremos ha sido sumamente difícil el puente legislativo absolutamente es fundamental es una pieza clave para construir lo que sí queremos es una política pública o sea porque un marco legal nos parece fantástico fenomenal pero si no construimos la política pública completa esto no va a funcionar o sea mover a la administración pública a partir de tener un marco jurídico ya establecido es todavía un reto yo diría mucho mayor me atrevo a decir que el primer pasito es tener esa ley de bienestar animal me parece muy bien afortunadamente tenemos la colaboración y el puente genial pero ¿y ahora cómo vamos a hacer que la administración pública el gran elefante se mueva para articular todas esas medidas que necesitamos y que en México en el caso tremendo que tenemos ya es una bola de nieve que ya no tiene control se están matando más de 700 mil perros y gatos cada año en los centros antirrábicos esas son cifras del sistema de información de salud tan solo en la Ciudad de México son 120 mil los que se están matando y las fábricas de animales continúan sin control no hay regulación y me parece muy bien va a haber una regulación pero si la administración pública no tiene ese poder coercitivo para hacer funcionar la ley todo esto se va a quedar en letra muerta y por más que nos vayamos a las calles y alzamos la voz y gritemos que esto ya es un problema de salud pública que está afectando a los ciudadanos no solo en su integridad física sino también emocional yo diría porque ya los el tema de crueldad y violencia en México ya se ha desbordado totalmente estamos viendo casos terribles ante la inmovilidad de las autoridades entonces con esta fuerza del Senado me parece una iniciativa maravillosa pero que tiene que mover a las máximas autoridades de salud y de agricultura para que esto ya pare de una vez por todas gracias no hay forma de que ocurra la política pública si no hay un instrumento jurídico que lo obligue entonces por eso a veces y bueno y estoy yo completamente de acuerdo una ley no es la varita mágica pero si es el principio para poder cambiar la política vamos a dos preguntas más adelante aquí va primero buenas tardes a todos yo realmente estoy muy involucrada algunas personas aquí me conocen como activista independiente mi formación más bien ha sido de trabajar mucho tiempo en la banca de desarrollo en muchos temas un poquito de todo pero realmente mi pasión es el bienestar humano el bienestar de los animales de los seres vivos por eso me involucré mucho creo que tuve la oportunidad también de ser invitada a la revisión del diputado Anaya de la ley que se pretendía para el DF las reformas para el DF y he podido observar que definitivamente en el caso del medio animalista hay muchísimo activismo realmente es muchísimo más el activismo que en otros medios aquí la cuestión realmente es que este ha sido precisamente un tema ejemplo de la necesidad urgente del estado como regulador porque realmente hay muchos esfuerzos de todo tipo a todos niveles socioculturales económicos de todo tipo de formación de estados municipios puedes ver gente indígena que protege cuida a sus animales como lo hace con sus niños y podemos ver el tema del bullying en segmentos hablo de bullying de niños y bullying de animales segmentos realmente culturales altos culturales y económicos altos y la verdad es que la necesidad es urgente de el estado federal como regulador y homologador felicito realmente al senador por esta iniciativa porque creo que magistralmente logró articular y homologar y conciliar intereses de todos los segmentos involucrados creo que llegó a aterrizar perfectamente el vínculo que tenemos todos económico social psicológico de salud a nivel nacional e internacional creo que el 30% de merma de carne o de ganado que habla de que México realmente está muy mal en cuestión de salud en cuanto a consumo pero hay un tema que creo que es importantísimo que creo que el senador y el senado está precisamente en el límite entre ser más coercitivo en la parte penal que en la parte administrativa tenemos ya esfuerzos y penas muy fuertes por ejemplo en el DF de dos a seis años de cárcel y tenemos estados que ni siquiera lo han incluido en el código civil por ejemplo creo que precisamente el senado atinadamente tendría que traer a todos los rezagados que están en los estados y los municipios que no han regulado nada con respecto a los que ya tienen algo la participación en redes creo que es muy buen ejemplo del sector animalista realmente se han logrado cosas muy muy importantes más que en otros segmentos entonces creo que es un trabajo excelente desde el punto de vista de muchas muchas personas pero creo que faltaría en esta etapa inicial ser un poquito más coercitivos para poder implementar la parte de educación y cultura que es muy importante gracias muy bien acuérdense que la segunda parte del taller es sobre el tema de bienestar animalista nada más si hay alguna pregunta más de lo que estamos digamos de la primera parte en relación a lo que dijo Pia lo que dijo Agustín si no les quiero presentar a Luisa Conesa y es una abogada muy prestigiada de nuestro país muy joven además que bueno nos va a hablar un poco de un primer digamos acercamiento sobre las prioridades de la Constitución del Distrito Federal Hola qué tal buenos días mucho mucho gusto conocerlos a todos el tema el tema de la de la Constitución es un tema verdaderamente interesante y que nos debe de tocar a todos porque la pregunta es por qué tenemos una Constitución y por qué queremos derechos constitucionales o sea por qué no basta que estén los derechos en las leyes esta es como la primera pregunta que le hacemos a los alumnos de derecho constitucional en las universidades porque una Constitución la idea es que exista este cuerpo normativo con una fuerza específica una fuerza más allá de las leyes secundarias que están digamos jerárquicamente abajo de ella y la la consecuencia práctica es que es algo que no puede reformarse fácilmente que no puede cambiarse como si cambiara una ley que no está sujeto al vaivén legislativo que son derechos que tienen una fuerza tal que no nos tenemos que estar cuestionando cada tres o cada seis años las constituciones surgen pues en los momentos fundacionales de los de los estados en este caso pues tenemos un ejercicio que ya existe la Ciudad de México bueno existe el Instituto Federal y ahora se va a fundar como la Ciudad de México entonces la pregunta es qué queremos que tengan los derechos de la Ciudad de México qué es esto que no queremos que esté sujeto al vaivén de cada elección cuando cambie la representación cuando cambien los representantes qué les queremos quitar de las manos cada tres años porque creemos que es más importante y sobre esto se centra la discusión que empezamos hoy que esperemos nos dure y tenga mucho vigor en todo el proceso con Wiki en el caso del DF tenemos ya estas conquistas que se han logrado con la Asamblea y que se han cristalizado en la Corte hablo de interrupción del embarazo de matrimonio de personas del mismo sexo de voluntad anticipada en cuanto a terminación de la vida por poner algunos ejemplos estos son el tipo de cuestiones que estamos generando un consenso o que queremos ahorita empezar a ver cómo rebotan como ciudadanos en cuáles son las prioridades de nuestra ciudad tenemos este grupo de lo que ya está y que no queremos que nos quiten y no es una cuestión menor porque en el caso de aborto lo que pasó en el resto de los estados de la república en 17 estados fue que cuando la corte reconoció que el DF sí podía hacerlo las demás legislaturas pusieron en sus constituciones que no se podían y cuando eso llegó a la corte no se alcanzó una mayoría para darle la vuelta entonces mientras que aquí tenemos reconocido por la corte que al final del día en una ley que se puede interrumpir el embarazo en otros estados 17 de la república el constituyente local dijo no aquí no se puede entonces tenemos esta diferencia cualitativa en cuanto a calidad de derechos en toda la república eso al final del día es propio de un sistema federal cuando cada estado tiene su constitución pues cada constitución cristaliza los derechos que representan mejor a esas personas entonces pues aquí tenemos esta pregunta y como estamos en este gran saque donde podemos hacer tantas cosas y podemos ser creativos e innovadores y tenemos esta plataforma que es la esencia de la innovación tecnológica podemos empezar a pensar como en tipos de derechos hay como estas tres grandes categorías jurídicas que son derechos civiles y políticos derechos económicos y sociales y derechos de tercera generación darles darles contenido y un contenido verdaderamente de temas de ciudad y en eso Mario se ha destacado estas grandes creaciones de qué es la ciudad de México cómo nos imaginamos como ciudadanos entonces pensando en estos derechos de vanguardia civiles y políticos pues pensamos en libertad de expresión y cómo se materializa en la regulación de internet esto es una cuestión que pues obviamente nos toca aquí con esta plataforma la pregunta sobre internet o parece que la tentación el primer saque es cero regulación el internet es totalmente libre pero también hay otras instancias en las cuales todos podremos estar de acuerdo que hay ciertas cosas que deben regularse como pornografía infantil pornografía animal por ejemplo yo creo que todos pensaremos que ahí demanda alguna regulación entonces bueno es una idea libertad de expresión aborto uso del espacio público calidad de vida movilidad servicios esto pues toca toca el corazón del hecho federal participación ciudadana y derechos políticos ahora que se está hablando de reconfigurar el esquema de la delegación y tener un ayuntamiento pues eso es 100% un tema participativo una segunda categoría de derechos económicos y sociales hablamos de temas de impuestos recaudación seguridad un tema también en el DF importantísimo y control sanitario y política de droga estoy seguro que han escuchado también una discusión muy viva que también ha liderado el senador sobre regulación de marihuana al igual que los activistas en materia de animal lo que quieren es regulación lo mismo quieren los activistas en materia de política de droga entendemos al igual que ustedes que el peor escenario es un escenario no regular un escenario donde el mercado negro o la vorágine de las personas en la brutalidad de la violencia hay donde no llega la mano del Estado a ordenar es el peor de todos los escenarios entonces es otro tema también que queremos central que debemos de incluir en este debate y luego un tercer tema sería hablar de derechos de tercera generación como hábitat y medio ambiente y aquí es donde llegamos al tema de los animales estoy segura que ustedes que están en este debate tienen las referencias internacionales sobre qué se ha logrado en otras sobre todo en otras cortes en este tema yo le hablo de dos ejemplos muy específicos que estudié que son lo que hizo Israel en el tema del foie gras y lo que acaba de hacer la India con los delfines como personas no humanas de pensar en una categoría distinta lo mismo pues estos son victorias que se logran en la corte pero que si no se cristalizan en una constitución pues pueden seguir estando en este baile legislativo que es justo lo que no queremos entonces bueno pues tenemos como estos tres tipos de derechos y nos gustaría abrir la mesa para escuchar básicamente prioridades que es lo que ustedes al margen del tema animal que sin duda es lo que ocupan nuestra segunda parte que es lo que estiman más valioso gracias gracias licenciada algún comentario Omar creo que uno de los temas que más nos ha preocupado es ante todo la escasez de recursos que tanto el sector privado el sector público la agenda social tienen siempre dificultad para echar a andar las cosas y el presupuesto de la ciudad al ser uno de los presupuestos más importantes del país por su volumen creo que debería transformarse en un en este esquema de derechos de tercera generación en un presupuesto verde sustentable creo que deberíamos dar ese salto cualitativo siempre estamos discutiendo sobre la necesidad insisto de los recursos y si los utilizamos bien creo que lograríamos nuestras finalidades pero desafortunadamente hemos tenido experiencia no lo digo por la ciudad de México sino en general por el ejercicio del gasto que normalmente no es muy productivo que digamos entonces creo que como ciudadano del sector federal me interesaría mucho hablar de un presupuesto muy bien bueno una de las prioridades para mí distribución del ingreso una población con escasos recursos difícilmente puede progresar fácilmente acceso a la salud rendición de cuentas y transparencia estas últimas dos para que tengamos un gobierno que verdaderamente tengamos los recursos utilizándose para lo que en teoría deben de ser nada más muchas gracias ahí mismo perdón ¿cuál es tu definición de regulación a la licenciada? la regulación es la existencia de un marco jurídico que prevea los supuestos de acción del Estado y las y las consecuencias de esa acción y lo mismo en términos de los individuos la manera de regular es muy muy vasta pero por ejemplo es mejor tal vez darle aterrizarlo y eso lo hacemos en la política de droga el género es regulación y la especie es el tipo de regulación que llevas a cabo entonces muchas veces la gente confunde legalizar con regular legalizar sería liberar digamos esto quiere decir a partir de mañana está permitido la venta y consumo de marihuana en todo el territorio del sitio federal punto ese es un es un engeniero digamos que es el extremo opuesto al de ahorita de cero regulación está totalmente prohibido cuál es el extremo intermedio que hablamos entonces de un mercado regulado es está prohibido más bien está permitido con estas características esto es está permitido en estas áreas con estos controles de calidad con este control de precio con este control de acceso y cuando hay una un uso irregular de este marco pues entonces hay sanciones que se que se que se aparejan entonces es el marco regulatorio entonces obviamente eso después lo aterrizas y esto es la diferencia entre la ley en los libros y la ley en los hechos en una en una aplicación si hay un marco regulatorio muy bueno pero no hay nadie que lo aplique pues entonces para qué queremos el marco regulatorio en el caso de las leyes de los animales les llaman penalistas las normas penales en blanco cuando tienen sanciones tan altas que al aplicador le parece desproporcional aplicarlas entonces yo me acuerdo mi maestro de penal me decía no pero es que cómo va a ser la pena por no sé matar este pajarito que es una extensión de 5 años cuando la pena por lastimar a un niño es de 1 o sea entonces aunque a mí para efectos de mi esquema de valores me parezca muy valioso el tema de un animal en peligro de extensión y la vida del animal lo cierto es que a los aplicadores a los jueces normalmente dicen que es tan alta que prefiero no entonces ahí es donde tienes esta brecha y este cálculo tan complejo y tan fino que es propio del análisis económico del derecho que es estudiar los incentivos que es estudiar la aplicación y es lo que te da un marco regulatorio exitoso ok bueno vamos a ver lo que pasa es que ya se nos está llegando pero adelante bueno regular no sería más fácil el mediar entre todas las partes cuando tú cuando tú medias entre las partes y entonces tienes un consenso eso se traduce en regulación o sea la regulación es como el lenguaje jurídico del consenso ok bueno vamos a nos vamos a ahorrar el break vamos a pasar directo para queremos que conozcan ya la plataforma donde se ha montado la ley de protección animal en esta alianza que tenemos con la fundación democracia en red ¿quién me lo explica? adelante bien bueno gracias bueno digamos lo que nos propusimos hoy era comenzar desde la teoría contarles un poco nuestra experiencia en marcar esto que estamos haciendo en el proyecto de Wikiconstitución que nos parece que es el proyecto más importante y más fuerte con el cual podemos empezar a trabajar pero aparte queríamos traer un ejemplo muy en concreto que vamos a estar lanzando la semana que viene ya con el sitio oficial muy concreto sobre cómo podemos usar la tecnología un espacio de debate y de construcción en conjunto de una política en este caso del marco laboratorio de la política de protección animal entonces esta es la plataforma que todos van a poder acceder y que van a poder participar y un poco reforzando lo que Mario estaba notando hace un ratito creo que la clave de esta situación y de este proyecto es que ustedes en tanto organizaciones de la sociedad civil movilicen a sus seguidores movilicen a sus propias redes para generar movimiento tráfico realmente un debate muy rico sobre este tema en esta plataforma y que luego apoyados sobre esa movilización y sobre esas opiniones sobre ese debate bueno esta ley tenga en el Senado un peso que de otra manera a lo mejor no tendría pero para lograrlo es fundamental la participación de todas las organizaciones que están acá y de todas las redes de las organizaciones de la sociedad civil entonces lo primero que de la misma manera que hablamos antes lo primero que podemos hacer en esta plataforma es informarnos nosotros lo que hicimos fue trabajar en compendiar la ley que es muy compleja es realmente muy muy compleja muy larga compendiarla por temas para que no solamente aquellos que estamos empapados de esta temática y que estamos empapados de esta problemática podamos participar sino también todos aquellos a los cuales queremos llegar que por ahí no tienen el nivel de conocimiento que nosotros tenemos sobre este tema o que todos ustedes acá tienen sobre este tema pues no es mi área de expertise y poder explicarlo en lenguaje sencillo entonces lo que nos propusimos es tomar la ley de protección animal y traducirla traducirla al castellano más simple posible explicarla explicarla para todos aquellos ciudadanos que les interesa porque viven diariamente en la ciudad de México o en todo el país que viven diariamente con la problemática de la cantidad de animales que hay sin control digamos de las plagas de las riñas de las corridas de toros pero que por ahí no tienen los elementos discursivos para poder entender cómo estamos nosotros tratando de regular justamente esta situación entonces hicimos una pequeña introducción en donde mostramos un video esto es digamos lo que a mí me interesa resaltar acá es que esto es es un proceso que tenemos que construir entre todos nosotros no creemos que esta es la verdad última sobre cómo hay que hacer esto sino es una propuesta y lo que más nos interesa es escuchar lo que ustedes tienen para decir porque esto en última instancia le tiene que servir a todas las organizaciones entonces primero hacemos una introducción sobre por qué estamos haciendo lo que hacemos cuál es el objetivo de tener hoy una ley de protección animal por qué la necesitamos y después tenemos cada uno de los distintos capítulos y artículos de la ley agrupados por temas entonces por temas por ejemplo cuál es la ley en general y qué es lo que propone esta ley bueno esta ley vela por la protección de las cinco libertades de los animales que sean animales libres de hambre de sed y de malnutrición libres de miedo y angustia libres de incomodidad física y térmica libres de dolor heridas y enfermedades y libres de expresar patrones normales de comportamiento además se incluyen las tres R que sirven como guía para brindarles un trato adecuado cuáles son las tres R reducir la sobrepoblación de animales refinar los métodos experimentales y reemplazar a los animales con técnicas de vanguardia entonces este es el espíritu de la ley entonces lo que nosotros tratamos de hacer es esto es explicarlo en tres párrafos para que todos podamos participar de esta discusión para no excluir a nadie bueno y así con todo el resto de los capítulos que ustedes después van a poder meterse y leerlos uno por uno por ejemplo los artículos del 14 al 18 que son muchísimas cantidad de información bueno ustedes creo que están muy bien empapados del tema nosotros la primera vez que leímos la ley nos quedamos como un poco helados dijimos ¿qué vamos a hacer con toda esta cantidad de información y de regulaciones y de ideas? y bueno este es un primer acercamiento a tratar de hacerlo digerible ¿cómo? claro entonces este es un primer nivel de discusión esta explicación ahora que pasa si hay organizaciones como ustedes que si tienen como realmente conocimiento sobre el tema que si saben sobre el resto de la normativa vigente sobre este tema bueno pueden ver acá todos y cada uno de los artículos uno por uno de cómo digamos esos artículos de la ley original claro que se refiere en este punto en particular las obligaciones de los responsables de los animales y una vez que los leen pueden generar un debate digamos pueden proponer un argumento y otras personas pueden contestar a ese argumento y en última instancia van a poder votar van a poder decir si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta parte por ejemplo la reproducción estamos todos de acuerdo que tiene que haber un pago de un permiso anual por concepto de no esterilización que estarán obligados a pagar a aquellos que mantengan la tendencia de un animal sin esterilización previendo que esta medida contribuirá al control de la reproducción ¿estamos todos de acuerdo? no queremos generar un debate sobre qué significa un permiso anual por ejemplo cuál es el pago digamos qué significa esto para determinados sectores de la población por ejemplo si vamos a estar teniendo me imagino yo el mismo pago en sectores rurales que en zonas urbanas bueno me parece que esto requiere digamos y abre a debate y en esta plataforma lo podemos hacer educación los artículos 9 a 17 nosotros de vuelta acá lo que tratamos de hacer bueno estas fotos solamente este es mi conejo se llama pantufla se los presento y nada lo pusimos de decoración se establece que los planes y programas de estudio preescolar primaria y secundaria incluyan contenidos que promuevan una cultura de respeto a los animales además impulsará y promoverá el trabajo interdisciplinario e interinstitucional entre organismos internacionales nacionales así como las organizaciones sociales para asegurar la promoción de una educación que contemple el cuidado de los animales bueno por ahí por ahí hay personas en esta sala que son bueno todavía no lo pusimos que son parte de la comunidad educativa y que siento que a lo mejor tienen algo para decir ¿qué significa esto en la currícula en la currícula nacional? ¿qué significa esto en términos de qué materias estarían tocando? ¿qué le enseñamos en la educación cívica? por ejemplo bueno me parece que hay mucho para decir sobre esta ley y lo que nosotros les proponemos es usar una plataforma digital para generar ese debate ¿dónde voy? ¿crees decir? respecto de los mecanismos de participación ciudadana esto a lo que apuntabas vos anteriormente de qué pasa si el Estado no puede controlar bueno lo que propone esta ley entre los artículos 43 a 49 es que la misma ciudadanía sea capaz de integrar comités de vigilancia para detectar en tal caso abusos sobre los animales ¿no? entonces ¿cómo implementamos esto? ¿a partir de cómo nos aseguramos de que efectivamente la denuncia ciudadana llegue a buen puerto? bueno esta ley propone una serie de mecanismos nos parecen bien nos parecen mal nos parecen y se pueden fortalecer seguramente se pueden mejorar con la colaboración y la incorporación de puntos de vista informados como los de ustedes seguramente se podrá construir una ley aún mejor y sobre todo conquistar otras voluntades para esto que es una cruzada yo entiendo lo de los sentimientos de soledad por el momento bueno estas herramientas están pensadas para que se sientan más acompañados o en tal caso para que sea más fácil compartir estas preocupaciones si se preguntan que es el TIC este que está acá en centros de atención integral esto quiere decir que yo ya participé y voté en esta en este segmento exacto y entonces mi argumento por ejemplo no entiendo solamente un ejemplo esto no es lo que yo siento no creo que este proyecto deba ser una erogación para el Estado bueno puede haber personas que dicen bueno ok pero yo no siento que esto sea que tenga que ser una erogación para el Estado entonces por qué es el Estado el que tiene que por qué no podemos hacer un ente regular no lo sé pero entonces nosotros acá realmente podemos meternos en la letra chica de esta discusión y aprovechar la enorme cantidad de conocimiento distribuido que existe entre las organizaciones de la sociedad civil sobre estos temas para cristalizar una ley que tenga sentido no una ley que se piense solamente desde el Senado para la sociedad una ley que nazca desde la sociedad y que tenga sentido para la misma interrupción comentario que tiene que ver con un poco los dos o sea la parte de la constitución y la parte de la ley porque ahorita me surge una duda yo la participación de Suri en esta ley fue yo tengo 30 años de la educación animal y todo pero vertir todo en ella y ella como antropóloga social Omar todo el equipo del senador todo el trabajo que se ha hecho refleja el espíritu de un poco lo que se quiere decir parte de muchas de las organizaciones que opinaron en fin pero uno de los conceptos que surgió que nos pareció innovador y que tiene una connotación yo creo que históricamente novedosa es el concepto de biointegración no sé si cuando lo leyeron la biointegración ambiental como un concepto fundamental entonces yo ahí es donde me hago la pregunta a qué es decir en una ley que lo que está advirtiendo es una nueva concepción de la relación que tiene que tener el humano con otras formas de vida y habla de un concepto de biointegración en qué momento eso se lleva a la constitución y de qué manera o sea porque pensando un poco en los temas de bueno que a mí que me interesaría vertir en la en la constitución y o a mí me interesaría lo que abone a una nueva concepción en nuestra relación con la vida entonces es un poco esa la pregunta sí por eso creo que el senador propone otra cosa tiene una funcionalidad en cuanto a que todos los comentarios de la gente si yo me estoy poniendo a pensar en la cantidad de trabajo si ahorita con la ley en la plataforma de la página del senador ha habido montones y montones de comentarios ya con esta plataforma va a ser un mar de ejércitos opinando es decir el filtrado de todo eso tiene que ser como decimos aquí en México a pie a mano por ahora sí ojalá yo lo que les quería mostrar es por ejemplo un ejemplo de la plataforma que ya está siendo utilizada en Argentina en el Partido de la Red para que vea justamente eso como son en esta ley que fue una campaña para cero alcohol al volante campaña contra el abuso de alcohol al volante y acá se dan todos los argumentos se van respondiendo a determinados argumentos todos los que participan van votando si los argumentos le parecen que aportan o no al debate son los argumentos que la ciudadanía misma piensa que más aportan van quedando más arriba digamos y entonces exacto se van como pero se autorregula o para arriba o para abajo y el sistema se va autorregulando entonces sí esto es muchísima la verdad es que es información y ojalá tengamos un problema de dar que cómo hacemos que cómo lo administramos por eso creemos que lo más probable es que sucedan en distintos niveles que va a haber algunos ciudadanos que van a decir yo estoy de acuerdo con esta ley la verdad es que no entiendo mucho de este tema yo lo sé que confío en que es lo que hay que hacer y van a apoyar esta ley solamente va a haber algunos ciudadanos que se van a meter a discutir artículo por artículo y en detalle creo que también va a haber ciudadanos que en otro nivel más digamos probablemente abogados o expertos que se van a meter con las letras finas y van a poder hacer aportes directamente al texto de la ley digamos entonces nosotros lo que proponemos es distintos niveles de participación de vuelta con el objetivo de tratar de de generar la mayor cantidad de conocimiento digamos de acumular la mayor cantidad de conocimiento distribuido y les quiero mostrar por ejemplo también en esta plataforma cómo funciona cuando por ejemplo se termina votando se cierra el proyecto entonces artículo por artículo nos vamos a poder ver muy muy claro cuánta gente lo apoya y cuántas personas no lo apoyan y es una visualización muy simple entonces vamos a poder hacer un rastrigaje primero muy simple decir bueno todos estos artículos tienen 90% de aceptación ciudadana estos tres tenemos problemas o trabajemos sobre estos tres entonces vamos a poder hacer muchísimo más risco el debate exacto y bajar los costos de la participación no sé si hay algunas preguntas más sobre estos temas pero me imagino que sí puede pasar con otras cosas por ejemplo con la interrupción legal del embarazo entonces una de las funciones de la democracia también es proteger a las minorías y proteger sus derechos ¿cómo se hace por ejemplo si se abre el debate a la interrupción legal del embarazo para ver si queda o no en la constitución del DF y resulta que pues todo el país ¿no? se pone a discutir y acaba pasando que más personas están en contra que las que estamos a favor ¿no? y entonces esto se vuelve se revierte pues ¿cómo se puede pues tratar de anticipar eso y la segunda pregunta es si hay alguna forma de limitar esto geográficamente ¿no? porque pues también otra de las cosas que puede pasar es que digamos que todo el país se ponga a discutir la constitución que tendríamos que estar definiendo quienes vivimos en el Distrito Federal Yo le digo a Mario la respuesta sobre sobre el aborto que me parece que es un tema súper no sé yo si querés te contesto muy muy rápido se puede se puede delimitar acá en México tanto como en Argentina estamos registrados para votar en determinados distritos ¿no? que está registrado para votar en la Ciudad de México y no en Sinaloa entonces podríamos digamos comparar con el número de IFE o el registro de votación que realmente es parte del Distrito Federal y evitar que esté todo México discutiendo una cuestión que hace el Distrito Federal Yo creo que mira en las dos preguntas de fondo hay una cosa este debate de la constitución en la Ciudad de México inevitablemente se va a volver un debate nacional ¿por qué? porque estamos a tres años de que nuestra constitución cumpla 100 años si tú ves los tiempos pues esto va a ocurrir en una fecha muy próxima al 2017 y todo este proceso entonces justamente lo que queremos porque además a lo largo si lo ves a lo largo de la historia siempre ha ocurrido así este debate que puede ocurrir en la Ciudad de México indudablemente nos va a llevar a la siguiente pregunta y bueno ¿y qué hacemos con nuestra constitución federal? ha tenido más de 600 cambios en 100 años es un promedio de 6 cambios por año y pues ya de los principios de la constitución del 2017 pues ya prácticamente no queda nada con los últimos cambios que se hicieron al 27 y 28 constitucional entonces inevitablemente te va a llevar a un debate sobre eso y qué bueno que se vayan a dar esos cuestionamientos como el ejemplo que tú mencionas porque pues también es tiempo de poner ya en la mesa bueno hasta dónde puedes tú regular tus propios derechos como lo explicó muy bien la licenciada Luisa Conesa pero sin duda se va a volver un debate nacional ojalá y nos pase eso ojalá tengamos gente de todo el país opinando yo tampoco veo un país donde estemos divididos entre la capital de la república y el resto de las entidades como para que estemos hay algún tipo de de discusión territorial o algo así entonces pero ojalá y ocurriera porque creo que lo que hace este tipo de plataformas es ampliar la posibilidad de participación es permitir que mucha gente más opine y pues ojalá nos enfrentemos ese problema que tengamos mucha participación de de muchos lados y que tengamos que decidir qué hacer ¿seguimos? no, yo quería no, digamos básicamente era mostrarles la plataforma invitarlos a participar invitarlos a que lean los textos que escribimos que nos hagan sugerencias que se sumen a este debate y abrirlo a preguntas porque sé que estoy segura que hay temas que nos olvidamos y que no estamos teniendo en cuenta y nos encantaría saber cuáles son les vamos a dar la url exacta el lunes a la tarde no, martes todavía no estamos haciendo queremos que la presentaran la vamos a liberar vamos a liberar el martes en la mañana como a las 10 de la mañana porque tenemos que trasladar toda esta plataforma al sitio hay dos sitios que conducen al mismo que es wikiconstitucion.mx y yoconstituyente.org ¿dónde está Edgar? es yoconstituyente.org todavía no está el que está ahorita es wikiconstitucion.mx es este y ahí va a estar señalada la ley de bienestar animal para que ustedes se inscriban y para que empecemos en este proceso de construcción de la iniciativa también hacerles un reconocimiento tenemos más de 120 participaciones de personas que se han tomado la molestia en leer el lenguaje abogado como dice Pia el lenguaje crítico esta ley directamente al articulado que se han tomado esa molestia y han opinado respecto a lo que ellos creen y también decirles que la construcción de este proyecto ha sido ya con la participación de ustedes no estamos empezando de cero lo que vamos a hacer ahora es con esta plataforma dar la posibilidad de que muchas más personas tengan acceso porque necesitamos mucha más gente apoyando esta iniciativa entonces la liberamos el martes a las 10 de la mañana en la plataforma en este sitio y ahí sí ayúdenos ustedes a que haya mucha más gente entrando al sitio teniendo la posibilidad de leer la iniciativa si quieren opinar que opinen bienvenidos todos los comentarios pero la mínima expresión de apoyo pues es que puedan votar ustedes ahí en la ley entonces que nosotros podamos decir hay más de X personas que están apoyando esta iniciativa Buenas tardes mi nombre es Suri Zaday llevamos casi un año trabajando en esta ley como organizaciones sociales con el senador Mario Delgado con el equipo jurídico con Omar tenemos varias versiones que hemos estado revisando a lo largo de casi un año y hay una parte importante que me parece fundamental mencionar básicamente nace de la inquietud que ya han planteado varias personas el día de hoy que es que está bien un marco legislativo pero ¿cómo lo vamos a aplicar? pues dentro de la ley que les pido que lean que participen está el Instituto Federal de Protección y Bienestar Animal órgano que se va a dedicar a vigilar a vigilar y aplicar toda esta serie de articulados que vienen dentro de la ley además estamos integrando una especie de agencia que sea encargada también de supervisar y de administrar los recursos que finalmente el Instituto destinará al funcionamiento del mismo y de las organizaciones sociales una parte fundamental que se planteó en la ley es fondear a las organizaciones sociales que son ellas las que hacen la labor día con día de rescatar a los animales de poner atención en su rehabilitación de darlos en adopción y lamentablemente lo hacen sin recursos muy pocas llegan a tener donaciones internacionales o incluso acceder a ciertos programas a nivel nacional es realmente difícil no están consideradas como una prioridad en ninguna de las secretarias y por lo tanto pensamos que era fundamental la creación del Instituto Federal de Protección y Bienestar Animal Otro de los puntos centrales de esta ley es como ya bien lo mencionó Juan Carlos es la biointegración ambiental que es la concepción del ser humano de la relación con el entorno de la responsabilidad ética y moral que tenemos los seres humanos para el cuidado del medio ambiente que finalmente también nos afecta como parte integral de un mundo en el que vivimos y bueno pues yo los invito y dejo abierto a sus comentarios y los invito a que lean la ley y que cualquier comentario que puedan hacer pues es muy benéfico para enriquecer todo este trabajo que les insisto tenemos casi un año yo particularmente de no levantarme varios meses de estar analizando varias leyes que ya se habían o iniciativas que se habían intentado presentar leyes de otros países y si les digo que a nivel mundial es la primer ley y el primer país que va a tener un instituto nacional bueno federal de protección y bienestar animal y bueno pues creo que es todo por ahora pero los comentarios es que estoy pensando ahorita cuando le va a dar uno al facebook y se va a publicar se va a publicar el artículo con todos los comentarios que es lo que se va a publicar cuando yo le de click en tweet o en facebook lo que les quería aclarar solamente es que para aquellos que quieran leer más en profundidad donde dice ver el texto original está el proyecto de ley completo con lo cual esa posibilidad también está no es que la traducción hace que saquemos información sino lo único que hacemos es organizarla en niveles para poder acomodar a distintos niveles de participación la pregunta es si no han previsto la coordinación con otras legislaciones de jerarquía menor como son las normas oficiales seguramente la segunda que los han barrido completamente pero uno de los principales problemas que existen es precisamente la desarticulación entre autoridades federales locales entre distintos niveles de legislación hay normas oficiales que van en contra de leyes reglamentos que sobrepasan a leyes normas que no detallan en fin una serie de cuestiones ¿cómo han previsto toda esta coordinación de legislación porque como tú sabes ahí están abiertos los procesos ahorita de revisión de las normas oficiales de algunas muy importantes como la gestión de los antirrábicos otras la de matanza de animales y la de establecimientos donde se concentran animales estas tres que si hemos leído la propuesta la estamos analizando pero letra por letra y si veo que contemplan estos aspectos sin embargo se van a empezar a cruzar contra las legislaciones estatales y las propias normas oficiales mexicanas sí como decíamos esa es la segunda parte del trabajo que es todo el tema de las leyes secundarias y de la afectación que se tiene a normas oficiales es realmente algo retador o ha sido algo muy retador ¿por qué? porque decían por ejemplo no creo que nadie esté en contra de la ley híjole si nosotros empezamos a revisar todo lo que vamos a afectar por ejemplo nosotros decíamos a ver a mí no me interesa convertir al mundo al vegetarianismo yo no como carne o simple y sencillamente yo respetuoso yo lo único que quiero es que la gente en un mundo ideal creemos a lo mejor que no estamos preparados para poder plasmar todo esto en leyes y en que la gente esté informada este plato de carne es un animal que vivió en estas condiciones que fue electrocutado degollado etcétera es una cosa muy ruda es una cosa muy dura pero si hicieron que los cigarros aparecieran cosas como las que aparecen nosotros creemos que la gente tiene derecho a ser informada hay un video impactante de un chavito de cuatro años tres años que le dice a la mamá que por qué matan al pulpo y por qué nos comemos al pulpo el pulpo siente el pulpo se muere etcétera entonces lo único que creemos nosotros es que son pasos que son pasos avanzando en un sentido de cuidar y de proteger a los animales en nuestro sueño que no vayan a tumbar los toros de la ley que no vayan a tumbar todos los artículos que estamos poniendo que van a afectar a intereses multimillonarios como el de la industria cárnica en fin hay muchos aspectos en esta ley que de tomarse en un espíritu y en una voluntad política por realmente transformar la manera en que tratamos a los animales tendría que tener una afectación terrible y brutal nos vamos a encontrar con mucha resistencia los fabricantes de alimento que van detrás de sus objetivos los fabricantes o los productores de animales es decir estamos afectando muchas cosas pero si no lo ponemos en el estrado en este momento y empezamos a empujar se va a quedar ahí en un intento nada más entonces sí hay muchos retos todavía por delante otra de las cosas que nos marcaron desde el principio la gente del equipo del senador es hay conquistas en distintos lugares en el país en Monterrey en Guadalajara o inclusive a nivel ayuntamientos vía cabildo que sería una torpeza que en una ley echáramos atrás todo ese avance entonces todo eso se está cuidando se está intentando cuidar de la mejor de la manera y sin embargo vemos que todavía hay mucho trabajo de desarrollo legislativo en cosas más particulares como las leyes secundarias normas urgenciales una cosa que yo les quería proponer era si ustedes nos quieren hacer llegar acá hay un recuadro de mayor información en donde de vuelta trabajando en estos distintos niveles en donde podemos poner otras referencias como acá pusimos la declaración universal sobre el bienestar animal pero si tienen links a videos o a leyes secundarias por ejemplo o leyes de otros sí o mismo locales que tenemos que empezar a estudiar y analizar a la luz de esta ley en particular bueno si nos la quieren hacer agregar nosotros podemos ir sumándola como mayor información y de vuelta tratar de generar mayor riqueza en el debate público así que sí eso me prefiere una buena idea yo creo que se va a hacer cerrado entonces este año van a publicar en el diario oficial por lo menos las tres normas que mencioné la 42 33 y 45 entonces y se revisan cada cinco años según la ley de metrología pero llevan 18 años sin revisar la de la 33 por ejemplo entonces van a sacar normas que después seguramente van a ir en contra si es que se publica esta iniciativa de hecho bueno estamos ya contemplando la posibilidad de presentarla en breve Mario de presentar ya la iniciativa en el pleno hay un evento que afortunadamente pudimos coordinar entre el Senado y el INA por aquí está una colaboradora Gabriela Patterson del INA que se va a presentar como la puerta de entrada a la a la iniciativa de ley el evento se llama Xolotl una luz en el camino y es un compendio de una investigación muy profunda que se hizo de la función social y de la historia del perro en nuestro país finalmente bueno es algo importante que este evento se va a realizar aquí en el Senado y que sirve como les digo de antesala para presentar esta ley son una serie de talleres que están dirigidos a los niños básicamente a los niños porque son ellos quienes en un futuro pueden transformar la visión y la relación que tenemos con el medio ambiente y con los animales entonces bueno me gustaría no lo tenemos todavía definido si se va a invitar al cierre a las organizaciones sociales si es así pues llamaremos los convocaremos para que vengan al cierre del evento y se presente bueno ya de manera formal la iniciativa que en breve se estará discutiendo menciono esto porque me parece importante ya que están comentando que estas normas en breve serán aprobadas que pudiéramos empujar la ley antes de que las normas se aprobaran y pudiéramos incidir en que se modifiquen de acuerdo a la ley bueno yo nada más quisiera hacer un comentario a ver la idea de esta plataforma es que nos da la posibilidad de que se visibilice el apoyo que tiene este tema en las redes y en los distintos estados de la república entonces en la tarea que creo que se detonará a partir del martes con la publicación ya de esta plataforma es que involucremos a todos nuestros integrantes de las distintas organizaciones para que participen para que tengamos una masa crítica y podamos incidir en la agenda al mismo tiempo que vayamos opinando y vayamos perfeccionando todo el trabajo que se ha hecho con muchas organizaciones que es el producto que se ha subido a esta plataforma es decir no quiere decir que estemos empezando de cero sino que es un trabajo colectivo de mucho tiempo de muchas personas de mucho esfuerzo y que estamos realmente muy agradecidos con ustedes que han dedicado tanto tiempo a ello pero la parte que nos falta es que no nos quedemos nosotros solitos o sea que no nos quedemos nosotros con una super ley con una ley que no tenga referente a nivel internacional y nada más entonces para lograrlo meter en la agenda necesitamos generar una masa crítica ahora ya tenemos el instrumento para ello entonces la petición es ayúdenos a difundir la plataforma ayúdenos a que sus organizaciones se comprometan con la plataforma que la voten o que la lean que hagan comentarios en fin todas las posibilidades que ofrece la plataforma para entonces sí hacer una presión y vamos a ver si presentamos la iniciativa junto con el evento que tenemos programado o vamos haciendo más ruido involucrando más personas para que el día que la presentemos tenga un impacto y sí logremos una influencia esa es como la tarea que vamos a empezar a partir del martes poner a su disposición recibir opiniones comentarios y demás sobre la ley y empezar a hacer organizarnos para que haya una presión política sobre este tema a mí por supuesto que me toca la tarea de involucrar a más senadores y senadoras para que forme parte de la agenda pero a mí me facilita muchísimo la labor demostrando que hay muchísima gente detrás de esta iniciativa de esta aspiración una manera que podemos ayudar en este proceso a viralizar como se dice este proyecto de ley es por ejemplo simplemente haciendo click en Twitter y compartiendo en sus redes sociales el link a la plataforma es súper fácil y es una manera de vuelta de contactarse con todas sus redes para tratar de lograr la mayor cantidad de público apoyando esta iniciativa muy bien ¿alguien más? para los compañeros perdón ¿quién está cobijando o quién va a cobijar el Instituto Federal de Bienestar Animal? ¿quién lo está cobijando o quién lo va a cobijar? Hay el proyecto de empezar a trabajar desgraciadamente en el ámbito de la protección a los animales históricamente ha habido todo un problema bueno me dicen no es nada más una cuestión de los animales es a nivel general hay muchos celos profesionales en todo esto entonces nosotros como institución nos hemos tenido que hacer a un lado para que ni salgan hombres ni salgan personas que todo esto vaya fluyendo para que no sientan que esto es un protagonismo lo mismo con el instituto va a haber más de uno que va a querer abanderar ¿qué estamos queriendo hacer? estamos con la parte del marco jurídico estamos con la parte de esos puentes a través de nuestro mundo político ahora lo que nos toca es sumar a la iniciativa privada creemos que para financiar gran parte del instituto y de la agencia va a ser fondos públicos y privados estamos por empezar a trabajar con esta Isela en el CEMETI se va a hacer un planteamiento no se ha logrado sentar a las instituciones en el país en un foro en donde no acaben todo el mundo levantándose discutiendo y enconándose y chocando entonces han sido pasos muy lentos pero muy firmes en donde vamos a construir tanto un fondo nacional de bienestar y protección de los animales como toda una política de cómo es correcto invertir de acuerdo a qué proyectos buscando la profesionalización de la ayuda a los animales los cómos las figuras jurídicas y ese instituto estamos justamente en la definición de todo eso apoyado en gente que tanto está en la iniciativa privada es decir la figura jurídica que estamos encontrando por ejemplo para el tema del financiamiento pues es el fideicomiso pero los cómos vamos avanzando poco aquí ok bueno y por ejemplo vi que tienen un apartado ahí de los circos bueno hasta donde sea hay una parte donde el circo es patrimonio intangible de la humanidad qué va a pasar cuando se les demande por ese lado por prohibir los circos o sea cómo quedaría el instituto ahí yo creo que a ver yo creo que no en este momento no vamos a poder resolver ese tipo de cosas pero sería muy bueno que estas discusiones ya las tuviéramos dentro de la plataforma seguramente no vamos a agotar todos los temas el día de hoy aquí pero que sí podamos tener estos debates en la plataforma para que se vean reflejados estas preocupaciones tan válidas bueno pues tienen que estar reflejados ahí para ver que esto tenga influencia en el documento final que se presente ante el pleno y vislumbrar todo eso para un futuro perdón yo quería bueno quiero hacer una aportación en este sentido del instituto se está generando la estructura y obviamente hay instituciones que tienen que participar dentro del consejo directivo Zagarpa Semarnat Sedato salud educación hay diferentes instituciones que tienen que ser parte de este consejo que va a dirigir el instituto no lo va a dirigir una organización no lo va a dirigir el senador no lo voy a dirigir yo lo va a dirigir un consejo de gente que esté en diferentes ámbitos relacionados precisamente con lo que estamos planteando además de que dentro de este consejo está la participación de las organizaciones sociales que para mí es sumamente importante otra de las cosas que yo he venido planteando que en algún momento lo hablé con el equipo jurídico y con otras organizaciones sociales es que precisamente ese IVA que se le impuso el año pasado al alimento procesado para animales nos abrió la puerta para pensar la posibilidad de decir ok nos están imponiendo un recurso ¿no? un nuevo recurso pagar un IVA más entonces regrésenlo para que nosotros podamos utilizarlo directamente en beneficio de los animales es algo que yo pido que como organizaciones sociales planteen y empujen que tomemos parte de ese IVA para utilizarlo y financiar estas políticas en beneficio de los animales pero usted me dice Mario que todo la plataforma va a ser extraordinariamente único para todos ¿no? o sea que aprovechemos realmente todo este esfuerzo de Mario y de su equipo de experiencias internacionales caramba nos están poniendo la mesa pero como para que los animalistas realmente aprovechemos y llevemos esto hasta donde sabemos todos que somos capaces de llevarlo ¿no? podemos sacar gente a las calles pues esto esto es una gran oportunidad que todos deberíamos de ser capaces de aprovechar de difundir y es una manera de agradecer realmente al papel que ha tenido Mario a ustedes a trabajos internacionales que me respeto felicidades y muchísimas gracias por compartirlo ¿no? Sí, es más fácil estar en la red que estar en la calle ¿no? y de manera constante entonces eso tiene que dar resultados Quiero hacer otra observación respecto a esto Quienes ya lo leyeron y quienes no les pido leanla hay una parte fundamental que habla de la relación del maltrato animal con el bullying entre seres humanos ¿no? Ahí yo creo que estamos tocando un punto medular en donde del cual se derivan muchos conflictos que vivimos en nuestra sociedad para la gente que piensa que la cuestión de los animales está aislada del resto de los conflictos que vivimos están muy equivocados es un reflejo de la relación que hemos desarrollado entre nosotros de cómo nuestra sociedad está en crisis el voltear a ver la relación que tenemos con el medio en el que nos desarrollamos con los animales es intentar ver a través de nosotros qué es lo que estamos pensando qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos expresando qué es lo que están expresando nuestras conductas hay toda una parte que habla de diversas investigaciones respecto a esto respecto a cómo la violencia en contra de los animales está íntimamente ligada a la violencia que se ejerce entre los seres humanos y bueno si ponemos el énfasis en la violencia en el bullying podemos también encontrar el origen de muchos otros problemas que se derivan de ello entonces bueno pues yo los invito de nuevo a que lean la ley y a que se expresen y a que aporten lo que crean que es necesario bueno pues si no hay más pues agradecerle a Agustín a Pia y a todas y a todos ustedes que vinieron el día de hoy aquí y pues les anunciamos el link a partir de lunes el site está en línea el wikiconstitucion.mx y ahí vamos a liberar la plataforma y ojalá nos ayuden a difundirlo a que haya mucha participación a que haya comentarios a que la voten para ir generando esta masa crítica que nos pueda llevar a que efectivamente tengamos en este periodo legislativo una ley que sea votada muchísimas gracias